Y esta es la fama en un minuto. Oscar Ruiz explota contra Alejandro Tomasi. Dice que él quiere destruir su imagen. ¿Cuál imagen? ¿Quién te conoce? Además, dice que va a exhibir videos y mensajes sexuales de Alejandro Tomasi. Realmente, no solo es un hombre insignificante, sino que es una piltrafa. De verdad, Tomasi, para próxima escoge a alguien mejor que este. Tengo videos de Alejandro Tomasi más... viéndose conmigo en Skype. Y le empiezo a decir, oye, pues me están diciendo esto y es verdad, porque además me dijeron que eres impotente sexual y tú y yo sabemos que es cierto. Que además de todos los golpes y de toda esta violencia psicológica que yo estaba viviendo, ahora resulta que me es infiel. Eres una lacra y te utilizas de todas tus artimañas como actor famoso para hacerme quedar mal. Porque es obvio que en este caso estoy en desventaja. Pero lo que no quiere es verme a la cara otra vez. No es un hombre. Ni en el Conde dice que se identifica con su personaje en Tierra Salvaje porque es una madre soltera. Que el hombre le hace mil maldades, pero que todo se lo deja a sus abogados. Lo menos que puedo hacer es agradecerle a Salvador y apoyar el proyecto. Y hablar de esta telenovela y de este personaje que sé que se va a robar el corazón de muchas mujeres. Porque aparte es madre soltera, tiene un hijito y le hizo miles de cosas el padre del hijo. Así que no sé qué pasa con coincidencias de la vida, pero pues se van a identificar con Carolina como yo lo hice. Y nos dejamos de preguntar. A una película, teatro, lo que sea. Pero sí, hay planes de hacer algo juntos. Me marcaron para ir, pero no voy a poder por tiempos. ¿No es lo suyo o es una cuestión de tiempos? Una cuestión de tiempos. Sí, me habló Alexis Ayala y me habló Sergio y muy lindos todos los dos. Pero como tengo otros planes y proyectos ahora, no se dio el tiempo, pero ojalá que más adelante.